Cuando escuches tu leer palabras que mucho antes te dijera yo Acudirán a tus ojos Mi amor entero es de mi novia Popotitos Sus piernas son como un par de carricitos Sus piernas son como un par de carricitos Sobre las arenas cumbias En negro y canela cumbia Cumbia negra La vida es nada para mí Tú bien lo sabes cabullito de Alalí Amor en el aire Que nació del aire Que vive del aire El llavero y mi corazón parece que es tan contento como yo El llavero y tu corazón parece que es tan contento como tú Y recordar lo felices que fuimos los dos Tú pretendes decirme adiós Ahora no, ahora no Lloró, el poeta lloró El poeta lloró Papeles que ante Dios y el divino amor ya no tienen ningún valor Al morir muy lejos de ti Me provoca a volver a los guayabales y aquellos abadales donde te conocí Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalos Aunque todos te enturen yo te guío Yo brindí que referí que pobremente con Alí Pael cantando amor Y la negra de su cantante Chissá no superbla Cuando da bí Hay algo en tu mirá Que nunca Frente a una copa te vino Que aún me río de mí Me da una pena tan gran Me tempecho y espalda Un trago me hace burbujas Taconeo con firme Si no hay penas de amor que valga Abandonado Tan solo y sin amor Domingo de sol y calor Allá voy Allá voy Cumbia que te va de ronda Alguien que te va silbando Alguien que te va silbando Alguien que te va silbando A mi lado muchos amores lo sé Para que lo voy a desmentir Pero yo quiero que tú comprendas La noche su complicidad sabe comprender Que son un hombre y una mujer Ninguno me puede juzgar ni tampoco tú Si un día yo me equivoqué nunca más lo haré Que en veinte años Que tiene mi amor Le gusta tanto Yo bailaré el rock Es una chiquita Este es el mambo Este es el mambo Este es el mambo Del taconazo El taconazo El taconazo En la mañana Tuviera yo martir Y por la tarde Mi corazón Que es tan tierno como la niñez Tiene miedo al sufrimiento Y sé que sufrirá Mi corazón Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar De tu amor y de mi amor No está quedando nada Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando Vivo soñando Solo quiero que me digas ¿Qué está pasando?